Hola, soy Carla, del Amante Volador. Bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy te traigo un nuevo vídeo de lettering para principiantes. He preparado un vídeo súper cortito y muy especial en el que te cuento cuáles son mis trazos básicos. Ah, y recuerda, si no te has suscrito, suscríbete a mi canal porque es gratis, me ayudarás y además no te perderás ningún vídeo. Así que dale a suscribirse y activa la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Mis trazos básicos son los tratos que siempre enseño al inicio de mis cursos, que tienes que tener súper dominados antes de empezar con los avencedarios. Son una serie de trazos que se repiten en muchas de las letras, tanto trazos rectos como trazos puros. Espero que con este tip que te voy a contar y con los trazos básicos que son imprescindibles para mí, mejor es tu escritura y tu lettering. Así que os dejo con el vídeo. Para practicar tus trazos básicos vamos a necesitar papel, un rotulador brush pen, en este caso es de tamaño pequeño, es el Fudenosuke Twin Tip y voy a utilizar el lado negro. Y siempre vendrá bien utilizar unas guías o algunas retículas por debajo para saber proporciones. Yo en este caso voy a utilizar mi retícula mediana, que si quieres conseguirla puedes escribirme un comentario y te digo cómo conseguirla. La pongo debajo del papel y como son 90 gramos veo perfectamente la retícula. En mi caso es un papel muy suave ya que es un papel satinado que hará que el rotulador se deslice súper bien y sea mucho más cómodo escribir y practicar. Voy a ponerte un título simplemente y empezaré con mis trazos básicos. Si necesitas echar un vistazo de cómo escribir letras y demás te dejo aquí los siguientes vídeos que son letras minúsculas y mayúsculas con el rotulador de tamaño pequeño y también tienes varios vídeos con letras mayúsculas y minúsculas con el rotulador de tamaño grande, en este caso el que utilizo yo es el Tombow Dual Brush Pen, el Tombow ABT, todos son de base agua. Así que con estos vídeos que te recomiendo, el vídeo de trazos básicos, el vídeo de calentamiento y algún vídeo más que voy a ir subiendo de Iniciación al Lettering, será súper fácil que aprendas, practiques y mejores tu escritura. Voy a colocar la retícula un poquito más abajo y empiezo con mis trazos básicos. Ahora sí que voy a utilizar el Tombow ABT, es un Tombow de tamaño mediano grande. Los primeros trazos que voy a hacer son los trazos simples, los que yo llamo de transición. Como siempre utilizaremos grueso hacia abajo, fino hacia arriba. El primero, bajo grueso, giro hacia la derecha y subo fino. Y el segundo, subo fino, giro hacia la derecha y bajo grueso. Continúo con el mismo trazo, pero más largo. En este caso, el trazo hacia abajo será más largo, por lo que nos servirá para letras como una T, una L, una H, una D. El siguiente trazo es el círculo, que puedo hacerlo hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora, siempre voy a seguir el mismo procedimiento, subo fino y bajo grueso. Como ves, el círculo lo puedes crear hacia la izquierda, como es el primer caso, y hacia la derecha, como es el segundo. El siguiente ejercicio es la lazada. Es como una especie de L, subo fino, giro hacia la izquierda y bajo grueso. Y haremos exactamente la contraria, que es bajar grueso, girar hacia la izquierda y subir fino. Como ves, tenemos las transiciones básicas, los círculos y después las lazadas. Puedes practicar estos trazos siempre que quieras, hasta que tengas un poco de soltura y ya verás que se repiten en muchas de las letras de los abecedarios. Recuerda visitar mis vídeos de abecedarios para continuar practicando. ¿Qué te ha parecido el vídeo de trazos básicos? Seguramente ya sabías que estos trazos son los que más se repiten, pero si no los sabías, es súper importante que los domines antes de empezar con tu escritura y con tus abecedarios. Si ya los tienes dominados, pruébalos con diferentes rotuladores y tamaños y ya puedes empezar con los abecedarios. Dale like si te ha gustado y nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.